El Grupo de Empresarios de Santiago, Gruesa, presentó su proyecto inmobiliario Brisas de Gurabo en un cóctel celebrado en el Gran Teatro del Cibao. La urbanización Brisas de Gurabo es un proyecto cerrado de 190 solares, área familiar, área verde, ubicado en la calle Buenavista, sector de Gurabo. El señor Eddie Veras, miembro del Consejo de Administración y encargado de comercialización del proyecto, habló de las facilidades de separar con solo el 10% el monto total para sus intereses. La garantía de hacer negocios con gruesa está representada en sus miembros, todos empresarios con experiencia en el área y de reconocida trayectoria en la ciudad de Santiago, lo que genera confianza y seguridad al invertir. El Grupo de Empresarios de Santiago nace bajo el lema Integración Total para una Sociedad Mejor. El Grupo de Empresarios de Santiago rigenado.